Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Alguien comentaba que a ver si echaba un ratillo hablando, bueno, como macapeta, de ir envejeciendo, irse haciendo mayores, por decirlo de alguna manera. Buena señal porque significa que, bueno, tras mucho tiempo, tras muchos años, pues seguimos caminando, por decirlo de alguna manera. La vejez, uno de los tres pasos de la vida. Como tantas leyendas, tantos mitos, tantas historias de la antigüedad y quizá de hoy en día. Hay sobre el tema, como aquella adivinanza que derrotó a la erfinge. ¿Qué animal camina primero a cuatro patas, luego a dos y luego a tres? El ser humano. Bueno, ya digo que la vejez, uno de esos pasos de la vida que, como todo, tiene sus peculiaridades, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y, ya digo, aunque no todo el mundo seguramente lo lleve igual, no todo el mundo sea, digamos, capaz de verlo con la misma perspectiva, ni vivirlo con la misma conciencia, con la misma sabiduría, quizá tampoco con los mismos medios. Pues, ya digo, es un paso importantísimo de la vida porque, podríamos decir que es el paso final. Es como una planta de que, bueno, da su fruto y entrega su cosecha y después muere. Aunque ya sabemos que, como ya digo, eso de las fórmulas de la eternidad, de la resurrección, seguramente que hay personas interesadas con medios que, al menos, están investigando, como sabemos hoy en día que hay muchas organizaciones y muchos personajes que incluso se han aliado en por eso, de conseguir más tiempo, sobre todo para el que ya digo, para los que tienen más medios. Un viejo sueño, el viejo sueño de la eternidad. Incluso los dioses sabéis que tenían miedo a eso. Al pasar del tiempo en el que uno de sus hijos lo destronaría y llegaría a su fin, por decirlo de alguna manera. Ya digo que uno de esos pasos que, de los tres pasos de la vida que nombraba esa adivinanza de la alfinge, uno de los pasos que, por suerte o por desgracia, no tiene otro después, al menos en este cuerpo material, pero que, ya digo, al otro lado de esta vida hay algo mucho más que eso, perderse este cuerpo material que tenemos. Porque tenemos una esencia divina, una conciencia que, al no ser material, no muere. O sea, eso está demostrado científicamente de cientos de maneras. Sabéis que en el canal, en muchísimos vídeos, doy muchísimos apuntillos de todos estos temas. Ya digo que, viendo un poquito las peculiaridades de la vejez, podemos ver que, bueno, en realidad, de nosotros depende de la gente que llevamos más tiempo caminando en gran medida, de nosotros depende el futuro de las personas que empiezan a caminar a nuestro lado. Nuestra enseñanza es primordial para el devenir de eso, del futuro de las personas, de los pequeños que empiezan a caminar. No podemos, eso, hacer como que, bueno, nosotros no podemos hacer nada por cambiar el mundo, porque, como cuentan las leyendas, incluso el aletazo del vuelo de una mariposa puede cambiar el mundo. Cada vez que damos un paso, cada vez que hacemos o dejamos de hacer algo, evidentemente es como una semilla. Esto es como, bueno, como el karma. Lo que hacemos tiene su pago, tanto a corto plazo como a largo plazo, ya digo. Eso es evidente. Entonces, creo que una de las cosas que nos tendríamos que plantear todos, sobre todo eso, de que ya vamos teniendo una edad, es que lo que mostremos y lo que hagamos por esas personas que en principio tanto amamos, nuestros seres queridos más pequeños, conforme van creciendo, las personas que vienen eso empujando desde atrás, haciéndonos ver que sí, ya estamos en ese último paso de la vida y que de nosotros depende lo que hagamos con él. O sea, con ese importante paso de la vida, al igual que en los demás, de nosotros depende lo que hagamos con él. Lo que sí, aunque digamos el conocimiento y la sabiduría máxime hoy en día con los medios que hay al alcance, sobre todo de la gente nueva, de la gente joven que tiene, digamos, una mayor predisposición al aprendizaje y, bueno, los medios de hoy en día, digamos, virtuales, no hay que acudir a libros, no hay que acudir a cursos de una u otra forma para nutrirse de conocimientos hoy en día, porque el tema de, bueno, las redes, internet y demás, te facilita muchísimo el aprendizaje, tanto a los jóvenes como a los mayores. Pero ya digo que exclusivamente, por supuesto, no es el conocimiento ni la sabiduría, eso, exclusivo, valga la redundancia, de los mayores, de los viejos. Si bien es cierto que lo que sí tenemos es mucha más experiencia y la experiencia es como un ojo que todo lo ve, que todos tenemos, porque ese ojo que todo lo ve, aunque no ha sido en un mismo momento, a lo largo de nuestra vida ha visto millones de experiencias, de circunstancias que nos hace, eso. Si tomamos conciencia de lo vivido, de lo aprendido, de lo experimentado, tanto en nosotros como, eso, en nuestro entorno, aprendiendo tanto de los aciertos y los errores nuestros como de los que vemos alrededor, porque cuantas más experiencias, eso, de más experiencias aprendamos, evidentemente nuestro conocimiento y nuestra sabiduría podrá evolucionar mucho más, que es lo que sí hay que hacer en los pasos de la vida, ir evolucionando y no involucionando. Si con nuestra vida lo que hacemos es, digamos, acostumbrarnos, malacostumbrarnos, acomodarnos a las facilidades de, bueno, de la tecnología, por ejemplo, nuestra esencia va perdiendo virtudes. Y nosotros, por ejemplo, hace, por ejemplo, un millón de años, es un ejemplo que os pongo por hablar a grosso modo. Hace un millón de años, imaginaros que unos, eso, ancestros nuestros, tuvieran la capacidad, fueran un poco casi anfibios, que, bueno, se manejaran en el agua, todo el mundo, desde su nacimiento, digamos, se manejaran prácticamente eso, como los peces, nadaran y tal y cual. Luego, daros cuenta que con la evolución, con distintas historias que pasaron, con unas sequías, con unas historias, con otras historias, empezó, digamos, a perderse esa cualidad y de no usarla, hoy en día, pues, eso, que quiere meterse en el agua, aunque se pegue un bañito y nade un poquito, la mayoría de la gente disfruta también yendo en barco y demás, o volar, si tuviéramos, eso, hubiésemos tenido alguna vez la capacidad de poder volar y, por unas u otras circunstancias, dejar de hacerlo. Es un poco lo que he contado algunas veces con, estas veces que te quedas dormido, sentado, y de que te das cuenta tienes las piernas dormidas, y eso, no las sientes, si no las pudiéramos ver y las hubiéramos olvidado de tanto no usarlas ni verlas, pues, obtendríamos ahí algo que, de no usarlo, se fue encogiendo, encogiendo y eso, perdiéndose casi por completo. Aunque cualquier cosa que, eso, venga en nuestra genética, quizás no sea tan fácil que eso, que se pierda, sino que está, ya digo, escondida, en una parte escondida de nuestro ADN, por decirlo de alguna manera, de nuestra memoria genética. Esto es un poco, muchachos, darle vueltas al tema este de la vejez, es un poco eso, hay que preocuparse de lo que hacemos en cada momento, sobre todo eso, si es ya nuestros últimos capítulos, la última parte del libro que escribimos de una u otra forma, caminando por este mundo, nuestras experiencias, nuestros haceres y deshaceres, todo es, como os digo, todo es una semilla que luego tiene, eso, su karma. Daros cuenta que hay que hacer eso, bueno, se ha dicho de muchísimas formas, seguramente por un montón de personas a lo largo de la historia, hay que conjuntar siempre el máximo poder de cada, digamos, paso de la vida. Lo ideal sería poder disfrutar eso, cada persona en el paso de la vida que esté, totalmente su vida disfrutar, aportar también al mismo tiempo lo máximo a los demás y sin ningún tipo de ideas rancias ni historias, pues poder hacer evolucionar a las personas, quizás a una vejez muy distinta de lo que estamos acostumbrados a eso, a ver la vejez a las personas, acostumbrarnos a ver el sentido de la vida y el sentido de eso, la vida después de ese último paso, la vida después de la muerte. Hay que quizás, eso, como daros cuenta, por ejemplo, si vivimos anclados en viejas historias, vieron viejos mitos que, aún sabiendo incluso la mayoría de la gente hoy en día, por ejemplo, los mitos religiosos, que son esos simples prácticamente cuentos basados en historias y cosas reales quizás de la antigüedad que se fueron tapando con cuentos, con historias, con mitos, con leyendas, que luego unos y otros en distintas culturas, en distintas religiones, pues bueno, fueron fabricando unos mitos, otros otros, en cada lugar y en cada momento. Es verdad ese mito, por distintos motivos, sobre todo porque ese mito, seguramente el ganador de alguna guerra, eso, lo ha puesto ahí. Entonces, danos cuenta de eso, por ejemplo, el tema este de la Semana Santa que hay hoy en día, hay innumerables datos que podemos, con los que podemos comprobar que son esos simples mitos, simples cuentos que nos han contado basados en cosas reales de la antigüedad, cosas reales que nos mostraban de una u otra forma, el cosmos, la genética, mil historias que nos pueden mostrar, eso, el camino a saber nuestro pasado, porque no es solamente, muchas personas dicen, bueno, si a mí la historia me da igual, en realidad quizás la historia que nos enseñan, por ejemplo, los colegios y demás, que si este rey, que si este príncipe, que la batalla, ya que en realidad, pues sí, hay poca gente que, aparte de él, quien le apasione ese tipo de historia, pues hay poca gente que luego a lo largo de su vida se interesa, más hay gente que se interesa más, por ejemplo, en películas basadas en hechos, en supuestos hechos reales, que luego, en eso, en la verdadera historia, bueno, al menos esa es parte de la historia que siempre nos han contado, pero ya digo que saber la verdadera historia quizás, eso nos muestre una parte que, eso, en un día fuimos, quizás esas alas que tuvimos, o ese rabo, como las lagartijas que tuvimos, o alguna historia de esas, daros cuenta que, si nuestra historia fuera muy distinta, y, bueno, nuestra evolución no hubiera sido tal como nos han contado, en uno u otro aspecto, quizás aprenderíamos a ver que no somos en realidad un simple animal que, bueno, está esperando eso, y digo, caminando en los pasos de la vida hacia la muerte y que, bueno, ahí se acaba todo, quizás hay que hacer, ya digo, tanto entre los jóvenes y los mayores como entre los progresistas y los conservadores, los conservadores pueden tener una base de conocimiento y unos medios que han adquirido eso, de otros que les pusieron también la semilla para llegar a tener esa sabiduría, esas tecnologías, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero creo que ya digo, lo principal es llegar a saber que tanto los que conservamos los conocimientos de atrás, no tenemos la verdad absoluta, ni tampoco los más, digamos, progresistas, tienen tampoco la verdad absoluta, porque, ya digo, todos somos progresistas quizás en algún momento de nuestra vida, y luego también somos un poquito conservadores, quizás está en, eso, hacer un encaje perfecto entre viejos jóvenes, conservadores y progresistas, altos y bajos, esos verdes y rojos, entre todos, muchachos, ir aprovechando cada paso de la vida, y por supuesto, una de las cosas que se aprende con el paso de la vida, es que, aunque en cada paso vas perdiendo algo, también vas ganando algo, vas evolucionando, y quizás de cómo nos marquen un poquito la senda, si muy encajonada o muy amplia, y las señales que veamos en esa senda, pues digamos que llegaremos al destino, a un posible destino o a otro, y ya digo, nuestro paso por esta vida depende de cada paso, no solo de los primeros, ni los del medio, ni los del último, nuestro paso es un reguero de semillas, que van a ir evolucionando, unas quizás se difuminen, de la nada prácticamente, y otras quizás lleguen mucho más lejos, de lo que nosotros nos podemos pensar, por eso hay que, bueno, poner un poquito de atención, si en verdad, queremos, a nuestros seres queridos más jóvenes, que la vida les sea más fácil, que esto evolucione para, eso, que el ser humano logre llegar a su cúpide, a sus máximas posibilidades, no solo a las posibilidades, de prácticamente eso, un animal más, sino a las posibilidades de, como me gusta decir, un hijo de eso, de Dios, del todo, de lo máximo que hay, todo junto, toda la energía del universo, todo el conocimiento del universo, bajo quizás una conciencia, con muchísimos ojos que hacen, su ojo que todo lo ve, tanto en el tiempo, como eso, en el espacio, tanto en todo tipo de circunstancias, en todo momento, bajo todo tipo de puntos de vista, bajo todo tipo de experiencias, vividas por una u otra persona, uno u otro ser vivo, no me enrollo más muchachos, eso, porque me estoy poniendo cansado, como los viejos, y lo que se os digo siempre, que ya hemos echado un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú, y que soy otro tú.